Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine, mi nombre Rodolfo Riva Palacio. El día de hoy vamos a tener un mini review. Estas secciones que saco son extractos del video de buzón, pero que ustedes me han pedido que las saque de manera individual. El día de hoy vamos a revisar la película Drive. Comenzamos. ¿Qué es el día de hoy? Es interesante cómo él trae la chamarra del escorpión. Y hay una parte que le pregunta a la chica de la cual se enamora, le dice, ¿conoces la fábula del escorpión y la tortuga? Creo que ahí es el escorpión y el pato. Yo la conozco como el escorpión y la tortuga. Y ella le dice, sí. Y no te dicen cuál es la fábula, pero con eso te resumen la tesis. Si no conoces esa fábula, está un escorpión a punto de cruzar un lago y dicen, pues me voy a ahogar. Y llega una tortuga y me dice, ay, tortuga, ven, ayúdame. Quiero cruzar al otro lado. Déjame, subo a tu caparazón. No, le dice la tortuga, me vas a matar, vas a picar. No, ¿cómo crees? Si yo te pico, nos ahogamos los dos. Ah, pues sí. Órale. Entonces sube al caparazón y a la mitad del lago le pica el escorpión. Y se paraliza la tortuga y se empiezan a ahogar los dos, empiezan a sumirse. Y dice, ¿por qué hiciste esto? ¿Nos vamos a morir los dos? Y le dice el escorpión, pues porque soy un escorpión. En otras palabras, nadie puede escapar a su naturaleza. Y en este caso, Ryan Gosling, por más que quiera escapar a este mundo underground, subterfugio, criminal, no puede porque él es un escorpión. Y entonces, aunque coquetee con el mundo del amor y la pareja y este mundo blanco de luz y demás, no, no puede. Es un escorpión y en consecuencia, tarde que temprano, va a dar ese picotazo y se va a ahogar, igual que todos sus compañeros. Entonces está interesante la tesis. Me gustó más esta, insisto, que Killing Them Softly. Es el nuevo NOAA norteamericano. Está bien. Por supuesto, además tiene grandes actuaciones. Está Ron Perlman, increíble. Está Brian Cranston, que siempre es una delicia ver. En fin, está interesante. Esta película me gustó. Yo le voy a poner un 89 a esta película del nuevo cine oscuro, NEO NOAA. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete al canal. Soy Rodolfo Rivapalacio y nos vemos la próxima. Gracias.